Los anónios son introducidos, se introdujeron en el río Santa Cruz entre 1904 y 1913, luego hubo introducciones más modernas a partir de los 70, pero estas especies anádromas, la Stilger, que es la forma anádroma de la trucha arcoiris, se introdujo ahí a principios del siglo XX. También esta otra forma anádroma es el salmón chinoc, ese invadió naturalmente la cuenca proveniente desde Chile, del cultivo del salmón chinoc en Chile, invadió el Santa Cruz naturalmente, si bien se lo sembró a principios del siglo XX, que no pudo establecerse, hasta 1980 con esta invasión natural en Patagonia. Y ahora está invadiendo el río Santa Cruz la trucha marrón anádroma, proveniente de los ríos gallegos y río grande. Fue introducido en esos ambientes en 1905, originalmente, luego en 1921, se cree que fueron el establecimiento exitoso de la especie. Y según opinión, estos salmónidos introducidos, ¿producen deterioros ambientales o ya están adaptados y son parte de la fauna actual natural de los ríos? ¿Qué hay que hacer? ¿Los tenemos que erradicar? ¿Los dejamos? ¿Qué hacemos? Qué pregunta. Los salmónidos en Patagonia se ven tanto como, hay un paper que dice, una peste o una bendición. Porque sí, han causado impactos ecológicos negativos en las comunidades nativas, creación, competencia, etc. Pero también, ¿por qué se los ve como una bendición? Estos salmónidos anádromos, particularmente, que crecen, alcanzan gran porte, y con sus carnes muy firmes, muy rosadas, gracias a la alimentación marina, son un recurso de pesca muy valioso. La trucha marrón anádroma, en los frutos, en las estancias dedicadas a la pesca deportiva de esta especie, pueden generar per cápita hasta 5.000 dólares de ingresos diarios. Por eso, se pensó que era válida su conservación y su protección como recurso pesquero. Con el salmón chinoc está pasando algo muy raro, Ricardo, y que es que al principio la gente en el río Santa Cruz de Piedra Buena se entusiasmó mucho, porque el salmón chinoc es mucho, alcanza un porte mucho mayor a la trucha, un metro veinte, hay hasta unos 30 kilos en Patagonia, en Alaska, y salmón chinoc, un mes nativo de hasta 50 kilos. Pero las zonas de desobre, el salmón chinoc en el río Santa Cruz, están en la zona del río de las Vueltas, en el Chaltén, en el río Caterina. El salmón chinoc es el melvado, es decir, que muere después del desobre. La cantidad de salmón chinoc que está invadiendo el río Santa Cruz es pasmosa. Entonces todos esos cadáveres de salmón chinoc, río de las Vueltas y ríos que están en una zona turística de trekking, de viaje al aire libre, generan mal olor y generan desperdicias. Y ya el salmón chinoc reproductivo desobante, la carne está completamente degradada. Yo siempre digo que el salmón chinoc es un muerto en vida cuando va a desobre, porque si vos lo ves le faltan jirones de carne, jirones de piel, está todo hecho jirones. O sea, no es comerciable. No es comerciable. Entonces ahí no lo quieren. Lo del salmón decís que es una invasión natural. Eso proviene de las criaderos de Chile. El salmón chinoc del río Santa Cruz es una invasión del salmón chinoc introducido en el sur de Chile. En los fiordos bien del sur de Chile, migran con las corrientes marinas siguiendo sus presas. Esos son los que entran al río Santa Cruz y lo colonizaron naturalmente. Fue a partir de un experimento de ranching. Es decir, el salmón se puede cultivar en jaulas o se puede, digamos, sembrar y cultivar en el río y promover la migración marina natural. Y después, como tienen este comportamiento de homing, de fidelidad al sitio natal, filopatría, vuelven al río donde nacieron a desobar. Bueno, a veces este homing no es perfecto y tiene el strain, el desvío, la pérdida como contrapartida. Y entonces el salmón del río Santa Cruz es por strain de salmón de ranching del sur de Chile.